Hola chicos, ¿cómo están? Seguramente a esta altura ya pudieron indagar nuestro hermoso rincón de lectura, a conocer un poquito sobre la autora, un poquito sobre el género literario que vamos a trabajar. Y en esta ocasión, cuando entraron a ese link, vamos a mirar la novela de Maruja. Vamos a empezar a conocerla, vamos a conocer qué escribió Emma Wolfe en esta novela. Y como saben, toda novela tiene capítulos. Entonces, ¿les parece si comenzamos con el capítulo 1? ¿Así conocemos esta hermosa novela? Era de noche. Beremundo, un monstruo fiero y estartalado, arrastraba sus babas y sus juanetes por el gran salón comedor de su mansión de Acasuso. ¡Qué aspecto! Todo mal hecho estaba. Las cejas lanudas, los dedos como garfios, la mandíbula tortuosa, las rodillas en otra parte. Parecía el resultado de una maldita casualidad. Delante de la chimenea, Beremundo iba y venía como para gastar el felpudo. Con un gesto muy de él, se enrulaba los pelos que le salían de las orejas. Estaba nervioso, era evidente. Un poco porque tenía hambre y más porque el horóscopo del diario de la tarde le había salido para el demonio. Quiso convencerse y volvió a leerlo. Pronóstico para monstruos de Pisces, decía la voz de Ultratumba. Amor. Todo mal. Trabajo. No se molesten a hacer cosas útiles porque no le van a salir. Salud. Cuide su hígado. No coma tantos hongos venenosos. Vida social. Una visita inesperada le causará problemas. Eso de la visita lo ponía como loco. Tan feliz que estaba de que nadie jamás lo visitara. De pronto se abrió la puerta del comedor y entró Jesuso, su amo de llaves. Siempre sobresaltaba cuando le veía la cara así, de golpe. Jesuso zampó la comida en la mesa y se fue. Beremundo empezó a sorber el puré de tarántulas que el otro le preparaba los jueves. Adentro de su cabeza todavía resonaba el vaticinio del horóscopo. Por eso, cuando escuchó el timbre, se tragó el tenedor de la impresión. ¡No abras! ¡No abras que no estoy! Alcanzó a gritarle a Jesuso y se lanzó escaleras arriba para encerrarse en su laboratorio. Clausuró la puerta con triple llave y se puso a trabajar. Se concentró en su invento. Un chimichurri capaz de convertir una oruga en una boa estrujadora. El problema era cómo convencer a la oruga de que lo tomara. En eso estaba cuando un soplo helado se le filtró por el agujero de la nuca. Un aire con tufamoidad y acrisantemos mustios. Los pelos se le erizaron. Una voz pavorosa pronunció su nombre en sus espaldas. ¡Beremundo! Se dio vuelta. ¡Tía Maruja! ¡Vos por aquí! ¡Qué sorpresa! Deberá ser una sorpresa, porque su tía Maruja había muerto hacía 17 años. O sea que no era su tía Maruja, sino el fantasma de su tía Maruja. En efecto, cuando la abrazó, notó la consistencia gaseosa de los fantasmas. Más o menos como abrazar una almohada llena de humo. Maruja había entrado atravesando las paredes, cosa que, recordó Beremundo, hacía también de viva. La tía se derrumbó en una silla y suspiró horrorosamente. Tenía aliento a talco. Miraba el cielo raso y se abanicaba con el ruedo de la mortaja. Como todos los fantasmas, cuando se condensan, necesitan recuperar sus fuerzas. A Beremundo, la visita de la tía le cayó como una doquina en el pie. La cabeza le hervía de malos augurios. Con voz suave, de pisada de gato, el muy hipócrita le preguntó. ¿Qué te trae por aquí, tita? La tía sacó de entre sus colgajos de su túnica el mismo ejemplar de la voz que su sobrino leía en el comedor. Se lo dio. Estaba abierto en la sección Catástrofes. A Beremundo, el recuerdo del horóscopo le paralizó el alma. Pese a todo, leyó. Serios inconvenientes causó entre los vecinos de San Isidro el taponamiento de un caño de desagüe instalado en el cruce de las calles Don Bosco y Aedo. La inunda... La tía siguió recitando el artículo de memoria. La inundación afectó especialmente a los ocupantes del tradicional cementerio de la zona, quienes, según manifestaron, no podían vivir con semejante humedad. Beremundo recordó vagamente que ese era el cementerio donde fantasmeaba su tía. Una oscura sospecha cruzó por sus sesos polvorientos, pero lo espantó como una lechuza. ¿Qué te parece, bramó ahora la tía, ya completamente condensada? ¿Y vos te creés por ventura que se ocupan de destaparlo? Es una vergüenza, como si la gente no pagara sus impuestos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy plomero. La tía se iba hablando y agitando los dedos descamados. Y creo, creo, que al caño lo taparon unos niños que en las vacaciones estuvieron tirando porquerías en las alcantarillas de la plaza, al lado del cementerio. Beremundo sufrió un nuevo disgusto. ¡Niños! ¡Aj! Bien que había oído hablar de ellos. Tía, los niños, ¿son esos que siempre tienen mocos en la nariz? La tía no se acordaba. Como te imaginarás, siguió. Mis huesos no están para andar chapoteando en un pantano, así que me mudo. El sobrino sintió, ahora sí, que el mundo se tambaleaba. Se apoyó en la oruga para no caerse. Ya no podía espantar la sombra de la sospecha de su cabeza como la lechuza. Y, ¿a dónde te mudás? Dijo con un hilo de voz al borde del eclipse. ¡Aquí! Beremundo se desmayó. Y por hoy, finalizamos con el primer capítulo. Espero que les haya gustado y vamos a seguir descubriendo esta hermosa historia. ¡Gracias! ¡Gracias!